Con el número 4, Cantador de las Cabañas. Es cónsul de Gran Dinastía, Incatrina. Trillador de las Cabañas, su abuelo materno. Con el número 4, el supremo individual, Cantador de las Cabañas. Con registros de retificado de crines de la ciudad de Pereira. 61 meses de edad, de color castaño. Es un hijo de cónsul de Gran Dinastía, Incatrina. Trillador de las Cabañas, su abuelo materno. Su criador, el credero de las Cabañas. Propiedad de Nicolás Tarazona Ortega. Viene del credero Lumanía, en la ciudad de Pereira. Departamento de Risaralda, Monta, Carlos Andrés Torres. Cantador de las Cabañas, con el número 4. Amén. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Cantador de las cabañas con el número 4 Anderson por favor solicitado ¡Gracias! 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 Con el número 5 Picasso de Villagloria Paramos los ejemplares señores montadores Con el número 4 Cantador de las cabañas ¡Gracias! ¡Gracias! Con el número 5, Picasso de Villagloria. ¡Personales en Fer, vamos preparando las luces! ¡Personales en Fer, vamos preparando las luces! Los caballos que se comparan al final, ustedes apreciaron que son los caballos cabeza del lote en la categoría. Y cuando los empezamos a analizar, nosotros en los aires compuestos tenemos que buscar equilibrio. Y el equilibrio se busca cuando los caballos hacen balance en los dos aires. Que tengan la capacidad de trochar con agilidad, con contundencia, mostrando calidad. Y que esa misma calidad cuando pasen a galopar, la transmitan de la misma manera. Eso se llama balance y eso se llama equilibrio. Y en un caballo encontramos la mejor representación del andar. Y así mismo, la mejor prototipo, el mejor prototipo, el caballo que se acerca más a ese biotipo del caballo de andar compuesto en su parte estructural. Es el caballo que hace ventaja, me refiero al caballo número 4, él es el caballo gran campeón. El caballo número 5, pongámoslo en movimiento, por favor. El caballo número 5, un caballo de gran nivel, trochando, un caballo potente, alegre. Despréndalo a galopar, si es tan amable. Y observen el tren posterior del caballo. Ahí es donde el caballo no se depunta. Miren que el caballo tiene la tendencia a caminar de atrás. El otro caballo, despréndalo a galopar, el 4, por favor. Despréndalo a galopar. Y miren la diferencia del tren posterior. Esa, ahí estuvo la diferencia. Y por eso el caballo 4 hace mejor balance en los dos aires. El caballo número 5, es el gran campeón reservado. Muchas gracias, señor juez. Este gran campeonato quedó de la siguiente manera. Se declara como gran campeón en la modalidad de las trochas y el galope. En la ciudad de Bucaramanga, exposición Iquina Grado A, Copa de los Santanderes. Para el ejemplar, cantador de las cabañas. El hijo de cónsul de Gran Dinastía, en Catrina. Su abuelo materno, trillador de las cabañas. Propiedad de Nicolás Tarazona. En el cladrón Lumanía de Pereira, Rezaralda. Que monta, Carlos Andrés Torres. El gran campeón reservado. Es para Picasso de Villagloria. Señoras y señores. Señoras y señores. Ahí está, el gran campeón de la trocha y el galope, cantador de las cabañas. Y el gran campeón de Villagloria. Respetable público, que se escuche fuerte el aplauso para el gran campeón en la trocha y el galope colombiano. Apagamos reflectores, dormador. Apagamos. Apagamos reflectores, dormador. Y les comento que vamos a entregar la Copa de los Santanderes Fuerte el aplauso, respetable público Porque cantador de las cabañas Fue el gran campeón en la ciudad de Cúcuta hace 8 días Y hoy en la ciudad de Bucaramanga repite el gran campeonato Por tal motivo le entregamos la Copa de los Santanderes A cantador de las cabañas, el hijo de cónsul de gran dinastía en Catrina Trillador de las cabañas, su abuelo materno La Copa de los Santanderes se va para la ciudad de Pereira En el departamento de Rizaralda Con el señor montador Carlos Andrestor Fuerte el aplauso, respetable público Despedimos al gran campeón, cantador de las cabañas ¡Gracias! ¡Gracias!